Hola, soy Jessica y estoy en Slendytubes con Youbrothers, el cual me dejó un buen rato sola Mientras me persigue un teletubes maligno ¿Dónde está? No te veo, no te veo Estoy detrás tuya Ok, y vamos a... LOL Me da miedo, por favor, aléjate Va, ¿buscamos la mierda de los pasteles o qué? Vale, vamos a la mierda de pasteles Son papillas Eh, ¿dónde están? Aquí, 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 que se me peta el fuego Ya, ya, agarré Perdón, no es mi intención Vamos a ir todo recto Ok, un caminito, no vamos a seguir porque son más malos Eh, encontra otro Si sale el mamarracho ese, que te siga a ti, eh No me jodas, otra vez Estuvo como, no sé Diez minutos, prácticamente Tía, y yo escalando montañas ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, 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 corre! Me cago en su puta madre No, y aquí es donde nos separamos ¿Dónde estás? No, ¿dónde estás? Te sigo a ti porque a mí no me sigues No, me jodas, otra vez, eh Lleva Vale, te veo, te veo ¿Me ves? Te está siguiendo a ti No me... no es posible, otra vez Te está siguiendo a ti De ahí, de ahí, de ahí Corre Estoy corriendo, no puedo correr más rápido Se te pegará en la espalda como antes No es posible, es que en serio Quiere que le busque un pasaje o algo Mi espalda te da gratis Es que no Oye, a lo mejor es buena persona Vamos a pegarle Vamos a ver si viene ¡Viene! ¡Viene! ¿Dónde estás? ¿Esto es la mía? ¡Ahí! Ah, esta es la tía, es tuya, estoy... Ya te he visto, ya te he visto ¡Aaah! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué haces? ¡No! ¡Ay! ¡Jolín! ¡Pero no te choques contra los árboles! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá que te sigue, que te sigue, ven pa' acá mira aquí debe estar el tinky winky lala este es el mar que encontró yo antes sí sí aquí es esta es el mío si viene viene ya va sigue detrás mío o tú estás detrás mío yo estoy detrás tuyo pero el pavo lo veo al fondo espero que te siga que te sigue te sigue te sigue te sigue te sigue te sigue mire yo voy por mi papilla mente sí me te voy a lo lejos pero es que es que yo yo voy a la vez que el bicho esté si no como queda al lado yo voy creo que no n証 si me drives de gira hostia 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 mejorar empleo es que las patas de altias hostia Joder, me está detrás Sí, sí, ya me lo grilla Garrapata, alejate ¡Hostia! Joder, macho, que asco de... Sí, yo sé, hay que dejar de darle vueltas al lago Joder, cómo grita, macho, me llama más mal rollo Grito horrible, sí Joder, ¿está detrás mío? Eh... está... sí, o sea Te sigue a ti, pero está detrás mío No, no, no Pero tú estás detrás mío, ¿o no? Sí, yo estoy detrás tuyo, ah, bueno Y detrás mío está tu amigo Amigo mío no es, perdona ¿Cómo? Te está pidiendo el Whatsapp ¿Qué? Te está pidiendo el Whatsapp Dios mío, es que... tampoco Así de stalker, novela calo Tío, macho, maldita sea con todo Como que no puedo decir ¡Hostia! Jolín Ahí está tu amigo Sí, ese es mi preferido, po ¡Ay mi po! ¡Que la han degollado! Jajajajaja Ah, sí, el segundo El DLC Sí, el DLC Yo me vi todos, son buenísimos Me encantó el juego, Dios mío Me encantaré jugarlo, sí Y... ¡Hostia! ¡Me chame la puta! Joder, que susto me pega, coño Tranquilo, tranquilo Estás bien, estás bien, estás odioso ¿Sabes que quiero ir a la casa de los Teletubbies? ¿Dónde está? Pero a saber dónde está eso ¿Esa zona es segura o qué? Eh, no Creo que ahí, ahí está el verde Una vez que entras, el verde te va a estar tocando las narices todo el rato ¿Sí? Sí Mira, ¿y nuestro amigo está detrás tuya? Hace rato que no lo veo ¡Oh, por dios! No, tu amigo No, nuestro amigo Tu amigo Mira, esta... ¡Hostia, hostia, hostia! La cámara se me ha ido, vale, ya te veo ¿Se te fue? Sí, que se me ha ido Es que estás muy, muy rápido Mira, si... Déjame decirte un secreto Se hizo amigo mío solo para ser amigo tuyo Te lo juro Me lo dijo ¿El qué, el qué? Cuando me está... Se hizo amigo... Se hizo amigo mío para ser amigo tuyo Me lo dijo en el oído cuando me estaba gritando ¡Joder! 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 Nos mandó una foto Ese... Ese es amigo tuyo solo No, no, no A mí me ha dicho Quiero conseguir su WhatsApp Y... Va a ir detrás tuya todo el rato ¡Joder! A mí me dijo otra cosa Como que... Nos están estimando los dos Como que está ahí... Creo que está intentando llegar a un tercero ¿What? ¡Hostia! ¡Hostia! Es que veo mal... Es que veo mal... Me cago en todo y... Y... Y me... Me da miedo Y estoy en la habitación aquí a oscuras, coño Y mi perro se ha ido Me ha dejado solo y... Y digo, alguien me va a coger por detrás seguro ¡Oh, por Dios! ¡Qué traidora! No, mi gato se pone a llorar cuando está al lado mí Es como... ¿Pero qué te hago? Los pasteles aquí, ¿dónde están? Se los acabaron ¡Joder! Está en una hoguera Ah, sí Se hizo hoguera ¡Hostia! ¡Joder! ¡Eh, eh! ¿Qué es eso el piso? ¿Qué es eso el piso? ¿Viste eso? ¿Qué es eso? No sé, parece... Ah, mira Es esto que está aquí Pero se... Se cayó, ¿ves? ¡Hala! Esto me... Esto... ¿En los dibujos no era el micrófono ese? No me acuerdo ¿Y qué? ¿Por qué hay... Ya va, ¿por qué micrófonos tan gigantes colgados por todos lados? Esos que no estamos acercando a la casa ¿Y si los seguimos crees que nos acerquemos? A ver... He visto... Ahí al fondo un brillo ¡Hostia! ¡Está detrás tuya! ¡Está detrás tuya! ¡Joder! 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 No, no, no... Yo me quiero chocar con otro álbum... Nooo... Nooo... ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Hostia! ¿Cómo corre ahora? ¡Está más rápido! ¡Joder! ¡Está muy rápido! ¡Ay! ¡Morí, morí, 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 morí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! ¿Por qué viene hacia mí ahora? ¡Por qué me morí yo! Espero que hayan disfrutado del vídeo Si les gustó regálmelo un pulgarcito arriba Y si quieren seguir viendo mi contenido Podrían suscribirse para ver mis vídeos más a menudo Y estén al pendiente cuando subo vídeo Estuve hoy con Joe Brother Aún me sigo prendiendo el nombre Ambos estamos igual Ok, y espero que les haya gustado ¿Puedes despedirte? Venga Hasta luego, chavales ¡Hasta luego! ¡Chao, mimitos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!